Vamos Colombia, generación E, es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, 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 veo. Nunca desfallecí, mis sueños no dejé ir, de mi alma y mi corazón, triunfar fue lo primero y me dije, generación E, para mi sueño lograr, generación E, para el mundo transformar, generación E, y ser un profesional, generación E, educación de calidad, generación E, no lo pienses más, generación E, en regiones apartadas, generación E, excelencia, equipo y equidad, tres componentes que nos sirven de verdad, no importa la carrera, que vayas a estudiar, generación E, te acompañará, educación gratuita y de calidad, generación E, para mi sueño lograr, generación E, para el mundo transformar, generación E, y ser un profesional, generación E, educación de calidad, generación E, no lo pienses más, generación E, en regiones apartadas, generación E, generación E, para mi sueño lograr, generación E, para el mundo transformar, generación E, y ser un profesional, generación E, generación E, educación de calidad, generación E, no lo pienses más, generación E, en regiones apartadas, generación E, 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 e.